Llegamos, llegamos de Chepo. Ok, chévere, pues ya llegamos a Roma. Nos vemos ahora, vamos a ir a hacer pruebas de sonido y después vamos a hacer el concierto. Nos vemos un ratito. Bye. Michael Fong. Hola, para el otro lado. ¿Vaya? Sí. Hola. Anita, con los CD que están ahí abajo de tus pies, por favor. Hola, hola, hola.